¿Por qué se disputaban Miguel y Satanás? Por el cuerpo de Moisés. Judas 9. El versículo 9 de Judas se refiere a un elemento que no se encuentra en ninguna otra parte de las escrituras. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevía a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero, se entregaron al error de Balam, y perecieron en la rebelión del Coré. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés, mientras él estaba con ellos, hubieran estado en peligro de cometer idolatría con respecto a su cuerpo ya muerto, como con lo que sucedió con la estatua de Becerro. Si hubieran sabido dónde estaba sepultado, así parece ser que, si el cuerpo de Moisés hubiese sido ganado por el enemigo, hasta el día de hoy, en su sepultura, hubiesen hecho un altar para idolatrarlo. Sin embargo, la Biblia no lo explica. Esta controversia sobre el cuerpo de Moisés, se narra en el libro judío apócrifo, La Asunción de Moisés, que también se llama La Ascensión de Moisés, conocido también por el Testamento de Moisés, que parecieran textos separados, pero se trata del mismo texto, y es considerada una obra pseudoepígrafa, es decir, una obra falsa relacionada con Moisés. Según Filón de Alejandría, primer siglo, en el enterramiento de Moisés, se produjeron algunos incidentes. Satanás quiso impedir que Miguel le enterrara, aduciendo que, según Éxodo 2,12, miró Moisés a uno y otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Así Moisés era homicida como Caín. A esta acusación sigue diciendo Filón, reaccionó Miguel como en tiempos pasados había reaccionado el ángel, que se hallaba a la derecha del sumo sacerdote Josué. A quien acusaba Satanás, sacaría 3,2, replicó entonces, a las pretensiones que el Señor te reprenda. Judas en su epístola les comenta a sus hermanos, parece ser que esta carta dirigida a los llamados que son amados en relación con Dios, el Padre, y conversados para Jesucristo, tenía que circular entre todos los cristianos. Judas primero, que ni siquiera Miguel se atrevió a injuriar a Satanás. Cuán desatinada es la conducta de aquellos, que desprecian a las autoridades superiores. El diablo reclamó para sí el cuerpo de Moisés, basándose en dos argumentos. El primero, que el diablo era señor o amo de la materia, a lo cual respondió el ángel que Dios es el Señor de todo, ya que él creó toda la materia. Dos, que Moisés era un asesino por dar muerte al egipcio, y por lo tanto su cuerpo pertenecía al diablo. A esta acusación el ángel respondió, el Señor te reprenda, entonces el diablo huyó. En Deuteronomio 34, 6, nos dice que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés, y ninguno supo el lugar donde lo puso. Diversas teorías se han expuesto respecto a de que, se trataba de una lucha entre el cuerpo de Moisés. Una es que Satanás, siempre el acusador del pueblo de Dios, Apocalipsis 12, puede haber resistido la resurrección de Moisés a la vida eterna, por el pecado de Moisés en Meriva, Deuteronomio 32, 51, y su asesinato del egipcio, Éxodo 2, 12. La única pregunta importante, entonces, es si la historia es verdadera, independientemente del origen de la historia, Judas realmente parece hacer referencia a la disputa entre Miguel y el diablo, como verdadera. Él habla de ello del mismo modo en que habría hecho, si hubiera hablado de la muerte de Moisés, o de cuando golpeó la roca. ¿Y quién puede demostrar que no es verdad? ¿Qué evidencia hay que no es verdad? Hay muchas alusiones en la Biblia. A los ángeles sabemos que el arcángel Miguel es real, hay mención frecuente del diablo, y hay numerosas afirmaciones que de tanto los ángeles malos como los buenos, se emplean en transacciones importantes en la tierra, como la naturaleza de esta disputa, particular del cuerpo de Moisés, es totalmente desconocida. La conjetura es inútil, no sabemos si había un argumento sobre la posesión del cuerpo, el entierro del cuerpo, o algo más. Pero si sabemos estas dos cosas, en primer lugar, la escritura es inerrante. La inerrancia de la escritura es uno de los pilares de la fe cristiana. Como cristianos, nuestra meta es acercarnos a las escrituras con reverencia y oración, y cuando encontramos algo que no entendemos, oramos más, estudiamos más, y si la respuesta todavía se nos escapa, humildemente reconocemos nuestras propias limitaciones, frente a la perfecta palabra de Dios. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas por todas tus redes sociales, que lo compartas a tus amigos, para que sea un hecho que se conozca. Y recuerda suscribirte, activar campanita, dar like, compartirlo con todos tus amigos. Así es que querido Contertulo y Contertulia, te invito a ti a que lo compartas. Suscríbanse.